... aquí, llegar a acuerdos, pero no se subordinen de una manera tan elemental a la autoridad. Yo entonces, en ese sentido, fíjense, y quiero poner hincapié en lo incorrecto de las reglas en el aspecto de la forma. Dice que podemos reunirnos con 112 integrantes, pero para nombrar la mesa tendría que haber 146. Entonces, podríamos estar, pero sin ninguna orden en esta reunión. Esa es una mente, una de las irregularidades que tienen. Tienen más, pero ya no las comentaremos. Gracias. ¿Va el compañero Miguel? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel de Cimétrico. Profesora, qué bueno que se acercó hacia los compañeros de AGP. Bueno, primeramente, y sin ninguna ofensa, cabe aclararles a ustedes que nosotros pasamos por un proceso, y nosotros sí podemos decir que somos representantes de cada una de nuestras comunidades. Sí es cierto, la AGP surgió en un movimiento en el 2014. Yo fui participante dentro de mi escuela, asistía a sus sesiones, nuestras voceras en aquel entonces. Sin embargo, pues, y hacer lo mismo de lo que hace mención la profesora Rocío. Ustedes estando aquí, y tú, diciendo, saber acerca de, respectivamente, cómo se van a tener los resultados de las reglas de operación que están firmando junto con las autoridades. O sea, no les da tristeza el saber que ya están programadas y realizadas para llegar a provocar todo este tipo de situaciones. Ustedes, a pesar de tener ese conocimiento, porque tienen experiencia de dos años que estuvieron en un movimiento en donde no solamente llegaron con las autoridades de nuestro instituto, sino que llegaron con las autoridades del gobierno federal y sabían y tienen la experiencia de las mañas que se tienen a programar todo este tipo de situaciones, aún así se atreven a estar firmando ese tipo de acuerdos, aún así se atreven en, no sé si por un momento de fama, la verdad no lo sé porque yo no estoy aquí por un momento de fama, estoy aquí por representar los derechos de mi comunidad, y creo que todos los que estamos aquí electos estamos por eso. ¿Qué atreves? ¿Se atreven esos cinco por cinco que siempre van variando? ¿Y realmente sí no sabemos quiénes son? Los cuatro alumnos que firmaron los últimos dos acuerdos pasados, no sé si están aquí, ¿están aquí? ¿Ustedes nos los podrían informar? ¿Pregunto? ¿Ok? Entonces aclárenos ese tipo de situaciones, agarran una situación política y la mencionan y dan un discurso sumamente, decía la compañera, romántico, pero pues no nos aclaran ninguna situación, ¿saben? Y ustedes prevén todo este tipo de cosas que conjuntamente con los acuerdos que se firman posiblemente van a ocurrir y aún así vienen aquí deliberadamente, se sientan, solamente están escuchando y nos ven a nosotros discutir de temas, no sé si nos toman como mimos, no sé, pero pues sí realmente yo quiero que nos expliquen esa situación, claro que sí. Sí, entonces, pues ese es el mensaje, yo sí arduamente aprovechando que los compañeros de AGP están aquí, en serio yo sí necesito una fuerte explicación de todos los sucesos que se han tenido, porque pues yo creo que esa es gran parte de la inconformación que todos nosotros tenemos. Están aquí, que nos expliquen. Simplemente es eso, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Karen Lupita, soy representante estudiantil de la comunidad Lupita. Bueno, primeramente yo quisiera felicitarnos más afortunadamente y suena extraño, pues que justo cuando la autoridad no está es cuando podemos tener una sesión tranquila y todos tienen como las ganas de construir. También, bueno, les quiero recordar a los compañeros de AGP, pues que ustedes no tienen mandato. Hay que recordar, pues que las últimas sesiones han sido, no han tenido coros y se había acordado que ustedes venían a escuchar, no tienen que participar, no tienen que votar como lo hicieron la sesión pasada, vienen a escuchar, que no se les olvide, porque están aquí para la comunidad, no para la autoridad. Además, bueno, yo quisiera, y se me hace raro, no sé si las personas que están aquí vieron la última 5x5. Bueno, en esta, el compañero de CIECAS hacía un llamado a la autoridad a tener mano dura con la COCNP. Hay que tener cuidado con ese doble discurso. Hay que tener cuidado, compañeros. Afortunadamente, pues ahorita ya está la instrucción de llevarse esta sesión con más calma, y ya hay algo de control en las participaciones. Además, bueno, se me hace raro, pues que se venga aquí a hablar en contra de los acuerdos del 2014. Creo que muchos de nosotros vivimos ese periodo. En el 2014, pues estaba un AGP fuerte, no es la AGP de ahorita. Había un AGP que veía por la comunidad, estaban las escuelas paradas. Y las comunidades dentro de nuestras escuelas, teníamos discusiones, y esas discusiones se las hicimos llegar al AGP, y del AGP a la mesa de diálogo. No son las mesas de ahorita, no es la AGP de ahorita, ¿no? Tristemente, pues ha tenido un declive, pues muy decepcionante, y pues tenemos las reglas de operación que tratan de imponernos ahorita. Tenemos, aparte de nuestra comunidad, que sí ha pasado, o sea, estos acuerdos han pasado con oposición, pero han pasado, o sea, y la mayoría de esa AGP actualmente, pues está en contra de nuestra comunidad, en contra de lo que nosotros tenemos que defender. Finalmente, pues yo creo que nada más de construir, y parece que así es esta sesión, deberíamos saber, nosotros convocamos esta sesión, no fue aquí, o sea, pero estamos aquí, lo que importa es que estamos aquí, la mayoría de la CNP, tendríamos que ver si hay coro, y ver si es posible realizar la sesión para que empecemos ya a trabajar, o sea, no podemos continuar con sesiones donde no hay resolutivos, nosotros ya habíamos nombrado una mesa, nosotros ya habíamos dicho cómo tenía que ser la mesa, ahora que estamos pues aquí en Aras de Construir, pues yo creo que deberíamos respetar los acuerdos que nosotros tomamos, y continuar con el trabajo, y no reiniciar, y reiniciar, y reiniciar. Finalizo. Sigue el compañero Rafael, se prepara un libro. Buenas tardes compañeros, Rafael Dupivi, representante, miren, ustedes alumnos de la AGP, posiblemente van a decir por qué estoy en contra, en Aras de Construir la Democracia, tenemos fallas, totalmente de acuerdo, ahora, ¿por qué estoy aquí? Porque ustedes, desgraciadamente, no me van a defender el día de mañana que mi cuestión laboral me lo han pedido, por eso, ahora, si queremos construir, den paso a las nuevas generaciones, ¿sí? Manden todo lo que tengan, y reconstruyan esa AGP con los actuales, esa es mi invitación, ahora, con todos nosotros, ¿qué pasa? A mí me da tristeza ver este tipo de autoridades, que en Aras de Construir, viene a querer imponer, y cuando no se sale con la suya, bien contentos, se van de la sesión. Eso no es querer construir, ¿sí? La democracia, desgraciadamente, también tiene sus fallas.